Desde las 6.30 de la mañana, trabajadores homologados 1996 tomaron oficinas de la delegación administrativa de la Secretaría de Salud en Michoacán por la falta del estímulo de 20 años de servicio. Por guardias, al menos una veintena de trabajadores se vieron obligados a realizar esta acción, toda vez que dicen que las autoridades sanitarias no cumplieron con los pagos en tiempo y forma. Y es que son 106 los que están pendientes de recibir su pago. El adeudo oscila en el millón 600 mil pesos. Uno de los representantes del movimiento de homologados 1996, Israel McQuill Arriola, dijo que luego de un año y cinco meses de estar en reuniones, se logró que los trabajadores estatales pudieran acceder al reconocimiento de 20 años de trabajo, pero que únicamente fueron 359 los trabajadores que recibieron lo correspondiente el pasado 15 de mayo, y 106 no, debido a la falta de liquidez financiera por la que atraviesa la dependencia.